La campaña oftalmológica ya tiene tres años en el Cantón Puerto López. Es un convenio entre la Fundación Osvaldolor y la Prefectura de Manaví. Estamos trabajando continuamente por el desarrollo y el mejoramiento de la salud de todos los lopenses y en este sentido, como consejero delegado, representación de Puerto López, le he propuesto de manera permanente al señor prefecto que tiene que seguirnos apoyando con las jornadas médicas y estas de manera permanente se lo están realizando. Ahora tenemos la oportunidad de entregar cerca de 90 atenciones que durante este día se van a llevar a efecto. Todo es gratuito. Los casos más graves se derivan a la ciudad de Puerto Viejo para que la Fundación Osvaldolor los trate, los evalúe y de esta manera vea si es factible una operación. Operación también de manera gratuita. También es necesario indicar que no solamente se le atiende, sino que también se les entrega lentes a las personas de escasos recursos económicos. Y eso es lo que estamos haciendo. La salud debe de ser de manera permanente en todos los órdenes. Por eso también estamos trabajando en la parte odontológica, estamos trabajando con la atención para los niños, estamos trabajando en lo que es nutrición y por supuesto en el tema de visión. Gracias. 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 Gracias.